Aquí tienes tu mejor herencia. Y su palabra ha quedado grabada en libros, en escritos, en tradiciones de la Biblia, la palabra de Dios que nosotros tenemos y que podemos ver y vivir en todo tiempo. Conoce la Biblia, acércate a la Biblia. La Biblia es el alimento para nuestra vida. Escucha esa palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tú buscas la verdad. Todos buscamos la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ilumina nuestro camino, el camino de nuestra vida. Tú puedes vivir mejor si lees la Biblia, si conoces la palabra de Dios, si te dejas impregnar por esa palabra viva de Dios en tu vida, en tu corazón. Trata de hacer un esfuerzo, hermano, para acercarte a Él. Trata de vivir la Biblia. Trata de dejarte llevar por la luz que va a llenar todo tu corazón, va a llenar toda tu existencia. La Biblia es esa riqueza enorme que tenemos en la iglesia, que tenemos los seres humanos. Procura tú hacer que tu vida y tu corazón estén alimentados por la palabra de Dios. Cuando estás con problemas, cuando estás con dificultades, acércate al Señor, lee su palabra, llénate de su amor. Querido hermano, descubre tu mejor herencia, la Biblia, la palabra de Dios. Vívela siempre en tu corazón. Descubre a Dios en tu vida. Lee la Biblia.